El país gobernado por Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser noticia por los increíbles datos de su economía. Contra todos los embates de los economistas neoliberales, el modelo AMLO le da una lección a Alemania. Mientras los números de Berlín empiezan a arrojar pronósticos alarmantes sobre el futuro de su economía, México se posiciona como el país que más crece por encima de las grandes potencias. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, se dio a conocer que México es uno de los países que más está creciendo por encima de las potencias mundiales. Mientras tanto, en Alemania, las empresas ya empiezan a pronosticar una recesión. En efecto, según los datos publicados por las principales asociaciones empresariales, la economía alemana se encamina hacia una recesión por las perspectivas de la crisis energética y la inflación, producto de las sanciones a Rusia. Es probable que el último trimestre del 2022 y el comienzo del 2023 vayan acompañados de un descenso de la actividad económica, dijo Siegfried Russwort, presidente de la Federación de Industrias Alemanas, BDI. Si bien la inflación se redujo ligeramente al 11,3% en noviembre, desde el 11,6% del mes anterior, debido a una leve baja de los precios de la energía, el gobierno alemán ha pronosticado que la economía se contraerá un 0,4% el próximo año. Russwort advirtió que el crecimiento seguiría siendo moderado o negativo hasta el 2024, ya que la debilidad de la demanda en todo el mundo afecta a la economía alemana dependiente de las exportaciones. La Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, DIHK, por sus siglas en alemán, afirmó que había muchos indicios de que las interrupciones de la cadena de suministro se estaban normalizando, aunque el panorama es muy oscuro a futuro. Los exportadores alemanes están rogando que las tarifas de los fletes de contenedores se acerquen de nuevo a los valores normales en el corto plazo, pero siendo realistas, saben que eso tardará mucho más de lo esperado, dijo Peter Adrian, presidente de la DIHK. Por su parte, el presidente mexicano celebró a través de su cuenta de Twitter que la economía nacional, con un índice de 100,6 puntos, se ubica en el segundo lugar entre los países miembros de la organización, superando a países como Alemania, Japón o Estados Unidos. Ya no es para menos. El crecimiento de México es solo superado por el de Irlanda con 101,4 puntos. Ambas naciones se encuentran por encima de la medida global, que es de 98,3 puntos. Un notable contraste con lo que sucede en Alemania. En este sentido, los datos de la inflación publicadas por el Bundesbank también reflejan las oscuras perspectivas económicas para Scholz, números que se sitúan muy por encima de su objetivo del 2% hasta el 2025. Para Alemania, la inflación se sitúa ahora en 7,2% en el 2023, muy por encima de la previsión de junio del 4,5%, mientras que la cifra para el 2024 se ha elevado del 2,6% al 4,1%. La previsión inicial para el 2025 era de 2,8%. Por el contrario, el gobierno de López Obrador espera que el PIB siga creciendo, mientras que la inflación, que al momento supera los 7 puntos porcentuales, de acuerdo con el INEGI, en el 2023 disminuirá al 5,7%. El contraste entre las dos naciones es notable y muestra el fracaso de un modelo subordinado a los intereses de Washington y un modelo pensado desde la soberanía y la producción nacional, teniendo en cuenta a los más vulnerables. No es casual que Berlín se vea envuelta en una guerra que está drenando el presupuesto nacional y que le costó pérdidas millonarias en materia de accesibilidad a hidrocarburos. Ahora los alemanes pagan más caro por mantener su nivel de vida. Esta realidad de Alemania puede extenderse a toda Europa, pues lo que acontece en la mayor potencia de la Unión Europea tiene una repercusión inevitable en el resto de las economías del bloque europeo. Desde la vereda de enfrente, el gobierno mexicano ha mantenido una postura de neutralidad en el conflicto entre la OTAN a través de Ucrania y Rusia, pronunciándose a favor de la paz y la resolución diplomática del conflicto. Diplomacia de la propia ex canciller Angela Merkel se encargó de confesar que nadie en la Unión Europea estaba buscando realmente. Todas las instancias diplomáticas en las que participó el bloque europeo fueron para ganar tiempo y armar a Ucrania. Las políticas de México y Alemania en el último año empiezan a dar los frutos que sembraron. Por un lado, el capitalismo bélico que solo piensa en los intereses geopolíticos. Y por otro lado, lo que el propio López Obrador denominó humanismo económico. En este contexto, el problema alemán es más complejo de lo que se puede pensar a primera vista, porque ahora se encuentra absolutamente subordinado a los imperativos de la Casa Blanca y ató su destino a lo que suceda en Ucrania. Sin embargo, poco importará el resultado del conflicto. Porque sea cual sea el resultado, Europa deberá pagar con su propio bolsillo o, con lo que pueda incautar a Rusia de sus activos congelados en las cuentas que controlan Washington y Bruselas. No obstante, el principal problema al que enfrenta esta decisión de robarle los activos a Rusia es que muchas empresas y empresarios empezarán a ver que no existe garantía alguna de poder hacer buenas inversiones en Europa. Esta desconfianza surge porque empieza a ver que a la primera orden de Washington, las inversiones pueden ser robadas impunemente, sin posibilidad de hacer nada al respecto. Esta situación ya tiene muy preocupado al mercado mundial. Tanto Europa como Estados Unidos no son lugares que garanticen hacer buenos y honestos negocios, respaldado por el cumplimiento de los contratos porque están demostrando que pueden cambiar los términos cuando ellos quieran. Mientras tanto, México sigue avanzando a pasos agigantados y la cantidad de inversiones así lo demuestra. El crecimiento económico de AMLO le muestra un nuevo camino al mundo y deja en evidencia que el viejo camino del capitalismo voraz no lleva a ningún lado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande